¡Feliz día de la primavera, señores! Aquí estamos, a pleno, arrancando el programa del día de hoy con mucha felicidad anticipada. Porque el día de la primera es mañana, pero nosotros lo celebramos hoy. ¿Es así o no? Digo, ¿cómo no? ¿Cómo anda, Delfi? ¿Viento, tranquilo? ¿Cómo le va al mono de Alcanzar? No lo celebramos, muy bien, no celebramos nada. Hoy es el día de la incertidumbre. Entonces, feliz incertidumbre para todos. Es el día que más manejamos los argentinos, ¿no? Como cotidiana la incertidumbre en este país, o sea que aguante la incertidumbre. Tenemos un montón, incertidumbrelandia podría ser, ¿no? Tenemos un montón de cosas para el día de hoy, termina la semana con todo. Nuestro invitado el día de hoy es nada más y nada menos que Rolly Serrano, señores, señor actor. Los fanáticos del Marginal, buenas tardes para viernes. Es el sapo, ¿no? El Marginal, el sapo. Otros van a ver, para mí, una de las mejores cosas que hizo era la mesa de los ganares. Con unos genios del Pumagoyt y con Arauz, unas horas de teatro donde Rolly la rompía hace mucho tiempo. Otros recuerdan el mejor Maradona de la historia. No sé si lo tienen a Rolly haciendo de Maradona en un documental que no sé si acá en Argentina se vio. Pero las imágenes de Rolly haciendo de Diego son increíbles. Bueno, un montón de cosas, señores, con Rolly en el día de hoy. Después viene también amigos míos que mañana vamos a estar celebrando el día de la primavera con un cantautor peruano increíble, con mi amigo Huguito Rojas. Así que vamos a estar presentando a Pepe Alba, Lara Ricote y Rodrigo Casavalle, que van a ser parte de un espectáculo que vamos a hacer mañana. También viene Jürgen Klarix. Atención con esto, ¿eh? Presenta su libro Conectate con el Dinero. Me gusta. Así que esto es lo que me llamó el disparador para que usted me cuente del otro lado. ¿Cómo te lleva con la guita? Nada más, no pregunto mucho más. ¿Cómo te lleva con la guita? ¿Qué piensas? Están los que dicen, no, yo la guita no hace la felicidad, pero después matan 5 o 6 por un marrón. Bueno, ¿de qué manera te llevas? ¿Te preocupa? ¿Tenés? ¿Qué creés de la plata? La plata es el dios de esta era, como dicen algunos. Está bien, hace la felicidad, no la hace. Cuidás, sos ahorrativo, gastás todo, no llegás a fin de mes. La vida es una injusticia. ¿Qué lugar cumple la guita en tu vida? Vamos a estar charlándolo de nosotros y después vamos a ver qué pasa con el libro este, si coincide o no con todo lo que decimos. Viene a cocinar Sergio Mora, también, Juan Solorza. Sergio Mora, dije, ¿no? Mora, muy bien. Me acordé de Mora, Mora era un amigo mío hace mucho y lo debo estar planeando. Saludos a toda la gente de Varela. Juazo Lorza es chef ejecutivo hotelero, o sea que después nos estará contando por qué tamaño título. También viene Lorena, es especialista en cacao y chocolate de origen, así que vamos a estar hablando del cacao en el desayuno. Mirá lo que son esas croquis. ¿Qué son croquis? Esas son cookies de calabaza y nips. Están preparadas con harina de cacao. Mirá, tiene palta. Un Perú. Bueno, vamos a estar acompañándonos con café barista. Que los baristas son como los sommeliers de los cafés. Se vienen poniendo de moda hace un tiempo y es una nueva tendencia gastronómica. Saber de café, olerlo, saber los granos, todo. Bueno, vamos a estar hablando con un barista, entonces. Todo eso va a ocurrir cuando ellas estén aquí. Cuando ingresen las mañanas nuestras en el 30 de la televisión digital en YouTube. La gente ya empieza a poner cosas allí en el chat en vivo. Somos María Emilia, María Eugenia, María Laura, la actriz y sale oro. ¡Good morning, good morning! ¡Buen día! ¡Spring, spring, spring! ¡Spring, spring, spring! ¡Spring, spring, spring! ¡Spring, spring, 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 spring! Bueno, estamos en llamas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque estamos... Ayer terminamos con strippers. ¿Eh? ¡Obvio! Ayer, mamá cumplió 81 años. ¿Qué te pasa? ¿Cómo podés que nosotros terminamos el día de la vieja ayer? ¡Pum, pum, para arriba! No sabés lo que era la vieja y no la mamá. No me llevaron a mí. ¿Vos sabés qué es mi fantasía? Eran minas. Eligió dos. Pero strippers. Yo, mi fantasía es ser strippers en un cumpleaños de más de 60. No te llamamos. Irreconocible la vieja Nosotros salimos y dijimos Esa no es mamá Muy bien Terminamos de almorzar Nos sorprendió Nos sorprendió Nosotros no dormimos Terminamos acá Terminamos acá a las 5 de la tarde Terminamos de almorzar Nos fuimos a casa Ahí tardamos una hora y media Maravillosa Ahí estamos preparándonos Así pensando que es lo que se iba a poner Llegamos a su casa Y estaban los viñetos Estaba papá, pedio, todo Todo muy trabanque Abuela, abuela, abuela Terminaron, cerró la puerta Se bajó el coso y estuvimos Era las 2 de la mañana Y yo dije mamá No me atiende el celular Lo que pasa es que había Había uno como para cada una De sus viejitas, de sus amigas Pero sobraba, faltaba uno Había una ahí que estaba casadita Y que se enganchó Pero Chichí nos sorprendió Nos sorprendió Nosotros estamos realmente mamá Hay que anotar Laura fue con el Hola Chichí ¿Cómo quedaste? De una resaca tiene la vieja Es más, creo que cortó la luz a propósito Para no vernos No se le cortó La cortó No te puedo creer ¿En serio? ¿Pero por qué vos sola? ¿Con todo? Es bueno Dos Bueno, hablamos un poco Un té de tilo y a la cama Un té de tilo Eso ¿Cómo les va a todos chicos? Hoy es el día del caballo Pará Pará porque cuando entré me dijiste feliz día Porque es el día también de los novios Ah Sí, es como el día de los novios Es como el Yo soy un novio itinerante Como el 14 de febrero Bueno Él vive de novio Porque nosotras ya dejamos de ser novios Con el marido es marido Esos que están de la mano 38 años de casa Seguimos siendo novios No le creen No, no, no A mí me gusta la canastita A mí me gusta el sitio De la mano por el parque Mi marido nunca, nunca me dio la mano Ni para cruzar la calle Cruza primero Después mira, ves y ves Así que olvídense Es el día tuyo Es el día Mirá Porque el día del novio Es el día del novio El día del novio, bueno Y es el día del jubilado También El no jubilado También te gusta el jubilado No treme más bien el caballo El novio del jubilado El día del novio siempre es nacional Es la antesara del día 21 de septiembre Claro Se festeja el día del novio Para no festejar las dos cosas Juntos con el novio Habría cuatrillillos en nueve meses Exacto Bueno, feliz día entonces A todos los caballos Feliz día A los jubilados A los jubilados sobre todo Exactamente Y hoy tenemos un cumpleaños El día del jubilado Debería ser todos los días Dicen De los lugares Como el día del maestro Como el día de la madre Como el día del niño Pero bueno, es así Los jubilados Es de los más postergados Lamentablemente en la sociedad Que solamente valora la juventud Y deja de nada Y descarta la sabiduría Vamos a eso Si nos quedamos acá Seremos los mismos jubilados Que los de ahora Todo el mundo envejece Todo el mundo muere Pero jubilado contento 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 Jubilado contento Mira para atrás La veo en Composé La veo a Delphi Preparando el celular Está a punto de grabar Porque yo les quiero preguntar Exacto ¿Quién la vistió hoy? ¿Quién nos vistió la perida? Hoy estamos vestidas de No tienen idea Bars Bars No importa, está bien Porque esperá Volvemos de parada Ahorita volvemos de nuevo De nuevo A ver, de nuevo Es que llegué tarde Me pusieron eso Y salí A ver Un, dos, tres ¿Quién nos vistió hoy? Hoy estamos vestidas Vestidas de Bars Tenemos tres camisolas divinas Para un cumpleaños Para un casorio Para un short Y para una playa La mía es rosa tipo poncho Miren qué lindo es Es de un crepe transparente Muy lindo Muy lindo Y tengo acá unas espigas En plateado Muy lindas Muy lindo es esto Todas de canutillos Mirá atrás también Muy lindo Atrás también Muy lindo el poncho Emilia Emilia tiene una remera muy linda también Es copada Es copada, transparente Con una guarda en adelante En dorado y plateado Y con lentejuelas y piedras Me gusta por qué esto visto Esto es precioso Divino Ay, tiene caireles ahí Qué lindo Y Laura tiene una muy parecida Pero tiene unos apliques también Yo no pude Tiene unos apliques pintados en la tela Y algunos que están bordados Laura está pintada Pintada Qué lindo Gracias Bars Muchas gracias Bars Muy lindas Muy lindas Preciosa Bueno, queremos agradecer A ti que estamos agradeciendo Miren todo esto tan Y hoy no vino Néstor Hoy vino Raquel 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 Vení con los muchachos Raquel Vino Raquel, mi amor Con su marido soñado Los dos divinos Son divinos Una pareja muy linda Que venga con el marido también Porque si vení con los muchachos Está el marido Ojalá Está el marido Sanguichitos Y qué trajo además Hay algo El marido tiene sonrisa De galán de Hollywood De película clase B Está feliz El marido es el típico novio El marido está feliz Hoy es el día del marido de Raquel Es novio Tiene una carita sonrida De novio ¿Sabe lo que le pasa A Raquel y el marido Así que yo que los conozco Por mensaje No sé Son felices Porque hacen lo que quieren Eso decía un amigo mío Yo soy feliz ¿Sabes por qué? Porque hago lo que quieren Bueno además pueden hacer Lo que sea Es un lujo eso Hacen lo que quieren Que le gusta algo Me encanta Y además lo puede hacer Y además te trajeron Te trajeron una Ahí está ¿Qué me trajeron? Te agarrá Abrí Abrí Vení 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 Lala ¿Por qué te escapás? Vení No te escuchó ¿Se acuerda que en el programa de Tinelli Había uno que le llevaba las tortas Que le regalaba a la gente? Sí Que vos que viste Cada vez que viene algo de batatona Perfecto El batatonero El batatonero Perfecto Sería parecido al bastonero ¿No? Pero con batata Es el batatonero Toma le cambio la batata para el bastón Bien ¿Qué dice? Dice Pasta frola Con dulce de batata Ahí No de batatona Para pato Con dulce de batatona Para pato Raquel y Alejandro Me ve Esta tarde tiene que abrirlo Acá no lo abra Con un matecito No, si hay que ver si verdaderamente es de batata Sí, con sus hijas Hoy es su día El día del novio Usted debe tomar un mate a la tarde Va a ser casi 20 grados Como dice Coca Que ahora lo va a decir ¿Mañana? Sí La malla nos ponemos mañana Mañana nos ponemos la malla Sí, sí, sí Porque va a ser 23 grados No va a haber ni una nube El domingo va a bajar la temperatura Atención Pero va a haber sol Sí, pero va a estar una temperatura Una mínima de 4 o 5 grados Y una máxima de 17 Pero nos quedamos con el día de mañana Porque el sábado a la noche Va a soplar un vientito del sur Que va a cambiar la temperatura Pero siempre va a haber sol Y la semana que viene Les prometo 24 o 25 grados todos los días Bueno Ahora Hoy es un día muy especial Hoy es un día especial Porque ayer fue un día especial por mamá Pero hoy Y hoy también es un día especial Porque hoy cumple mi primer añito Mi hijada, nieta Augusta Augusta el año pasado Nació en el medio del programa En el medio del programa Bueno, ahora cumple un año Hoy cumple un añito Tenemos videos Si querés ver No, yo me acuerdo de acá Acá en vivo ¿Te acordás? Esto en el café con leche Nosotros justamente Habíamos salido el día anterior De comer De almorzar con mamá ¿Qué pasó mi amor? Metí el fleco en el café con leche Bueno Pobre fleco Pobre fleco No importa No me lo manches No importa Bueno Lo voy a meter en el agua Sí, como el huevo Póngalo ahí al lado del huevo Total el huevo Póngalo el huevo Acá lo importante es que no hay agua Pero no importa ¿Dónde vamos a conseguir el agua? Bueno No me interrumpan Entonces acá El año pasado me acuerdo Que fuimos a almorzar El día 19 con mamá Y al otro día estábamos reunidas ¿Te acordás Raquel? Todas estábamos reunidas Que nos juntamos todas nuestras amigas Ah, que nos regalaron Raquel Linda Y de repente suena el teléfono 5 de la tarde Dice mamá Y yo digo sí Mira mamá Estoy yendo al sanatorio Porque acabo de romper bolsa Pero ¿te acordás? No me alcanzaban las patas Bueno, me quedé con mis dos nietos Y bueno Justamente a las 10 de la noche Nació Augusta A ver Tengo un videíto también Que me hicieron Las amorosas Steffi me hizo un videíto divino Laura se está haciendo Un té de blusas No, porque está limpiando el café No me entretenga el personal Dios mío Te pido por favor Vamos a ver el videíto A ver el videíto Tenemos dos videíto A ver el primer videíto Que me hicieron ojos Mirá Y mira, mira ahora Porque ahora hay un video de un año Obviamente Porque los niños crecen ¿Quién hizo ese video? Eso lo hizo Steffi Que le mando un beso enorme Porque lo subió a las redes Y yo me lo adquirí Porque no hay nada más lindo Que ver a los nietos Chicos Cuando sean abuelos Ustedes van a estar tan embobados Le cantamos el cumpleaños Antes de Le cantamos Y después termina el video Después pasas el otro Le cantamos a ver el feliz cumpleaños Mili Poné el red Porque no saben Todos los primitas Que están en Francia Olimpia Le acaba de cantar El feliz cumpleaños En francés Que la verdad Es una santa Porque no le entendimos nada En francés No, no Y le dice Gugi Le dijo Gugi Le dicen Guguita Claro Tiene dos hermanos Y los dos hermanos Le ponen el sello Guguita A Augusta A Augusta Hasta los cinco meses de embarazo Era Augusto Mirá En una ecografía Por eso llamamos Augusto Augusto En una ecografía Llama mi hija A su marido Y le dice Mirá Este Sabes que No es Dijo mi meyer No, me jodés Sí No Augusta Cinco meses Y se convirtió en Guguita Bueno Vamos a cantar Dale Que es piche Emilia Dale Estoy esperando Que se te seque el gozo Ah mira A ver Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas Guguita Mi nieta Ahijada Augusta No tienen ni idea Eso El primer año es para los padres Totalmente Que los cumplas feliz Mamá A la tarde hay fiesta Es verdad El primer año es para los padres Viste Cumplen un año Es una fiesta No tienen ni idea Además Se me han puesto a llorar a mí Los primeros nietos Con fiesta Todos los entraban así No sé cuántos tenían que dormir Sí La verdad que fue así Yo cuando Belisario cumplió un año Sonia se vistió del sapo Pepe Nunca pudo entrar a la fiesta Claro Porque todos el día de un año Se pusieron a llorar todos Hasta que ella se sacó la cabeza Como te pasó a vos A mí con Tinky Winky Yo tengo que ir con el año Yo que mi sueño es para mi cumpleaños Hacer la fiesta acá en el programa Y que Lalo se disfrace de sapo Pepe En mi cumpleaños Que vos vengas con la torta Disfrazada de sapo Pepe Bien Es muy divertido Muy divertido Another one video ¿Está grande ya? Ahora está así Miren Mirenla Que mandaron Mirá Mirá Ya camina Mirá No creció mucho Pero No, no, no creció mucho Y además habla No Mirá, mirá No ¿En serio? A ver, camina Vení Dale 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 que tenemos hasta las 3 de 2 de la tarde Dale, mirá, mirá, mirá Y habla Todo eso Dale, vení 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 Ahí está Acaba de decir No, no me importa el cumpleaños Nada, nada Vení Tenemos festejo, eh Tenemos festejo a la tarde Vamos todos Tortitas, angustis de miga Todo, todo, viste, ecológico Orgánico Yo sé que mi nieta me reconoce Pero hoy va a ser una prueba de fuego Y vamos a estar las 3 Y vamos a decir las 3 Venga con la abuela Ahí camina Ahí es cuando las familias trechizas creen que nacieron directamente Eso, mi amor Es un amor Vos sabés que preguntaron mucho Porque yo subí una fotito mía de De Guguita y mía Y claro, yo pongo madrina meme Y ustedes saben que yo Mi abuela meme Era mi madrina Claro, se usaba Se usaba mucho Y bueno, y Mili me dijo Mamá Y yo dije, acá Bueno, y yo tengo 2 cumpleaños también No cumple un año Una cumple 15 y la otra cumple 17 No te importa si terminamos Ya termino el video Ah, perdón No, creí que había terminado 15 y 17 La de 17 es mi hijada Y la de 15 es sobrina política Hija de Santiago Trotz Una y la otra hija de Agustina Ah, mira vos Así que las 2 el 20 de septiembre Mirá que bueno ¿Le cantamos a las 2? Bueno, por supuesto Jasmín y Agustina Muy bien, usted diga el nombre Que los cumpla feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan Mi hijada Agustinita Y Jasmín Que los cumplan feliz Mua Las 2 trotz también Hola Pato y Trillo Me alegra en el programa Buenísimo, gracias por tanta buena onda Dice Vicky de Comodoro Rivadavia Gracias a Vicky Hola Pato y Trillo Y qué ricos sándwiches Que se están comiendo Pero todavía no empezamos Aquí en Gringolandia No hay sándwich de miga Dice No, para nada Se están mirando Desde los Estados Unidos Es imposible Hola Pato y Trillo Y hoy mi nieta Brisa cumple 15 años ¿Qué? Le cantan feliz cumpleaños Obviamente ¿Cómo se llama? Brisa La Gisela de la Plata Dice acá Está la reunión Exactamente de hace un año La que hablaba Emilia Estaban todas reunidas Y nació Augusta Feliz cumpleaños No mirás que tiene lugar Esa fotito Claro Esa medida Estábamos Exactamente Todas nuestras amigos fans ¿Te acordás Raquel? La época en la que no le daban bola a las nuevas todavía Ahora está toda la fanatizada nueva Que cuidado No van a poder hacer con las nuevas No van a poder hacer una fiesta todas juntas No, lo que pasa es que No es que sean nuevas y viejas Unas son adultas contemporáneas como nosotros Pero se agarra un lugar grande Están en un rincón Unas, un rincón las otras Los hombres en el medio ¿Qué piensa que no? Para mí sería un tema que deberíamos tratar fuera de aire Con un psicólogo de por medio No Yo tiro ese consejo Pero si le piden material a las familias viejas que nos acompañaban Feliz cumpleaños Dicen para la hermosa Augusta Cuando está con sus nietos Brisa más que nunca Buen fin de semana Dicen Mica Gracias, gracias, gracias Hoy habrá tortita Estamos cumpliendo, perdón 43 años de casado Luisa y Eliseo ¿Nos pueden cantar? Sería hermoso para mí ¿Cómo se canta cumpleaños de casado? Y feliz ¿Hay algo o no? Aniversario Suena como si fuera este 43 años de casado Es parecida igual Es parecida Es parecida Es parecida Hola, Genia Saludos Saludamos 43 A mí me falta poco La más de vuelta a los 50 Parroli Serrano hoy Considero que cuando un actor se politiza No ayuda en su carrera Dice Cari de Castelar Y yo considero que cuando una persona No se politiza No ayuda en su sociedad A beso grande Cari ¿Qué más? ¿Qué más? Buen día, Patito A mí también Me dicen Pato Mirá vos Soy de devoto Y quisiera saber Qué producto se ponen las diosas En el pelo Para tener Y otra vez El secreto El brillo, el brillo Un producto americano Sol Y un producto americano Sí Mira Guarda que es el día del jubilado Dice Saluda a toda la audiencia Jubilada también Ya dijimos Feliz día de los novios Más gente que opina Como usted Que yo soy novio Obvio Soy feliz día de los novios Obvio Está hermoso Hola Trisis y Pato Son hermosos Divino está el programa Gracias Felipe cumple tres años Por favor Le cantan Es la abuela Cota Cota Y nos manda la foto A ver Felipe Con tres años A ver tres añitos Me encanta a mí Lo dejaron encerrado En el estudio A mí cuando nos mandan fotos En medio de la alfalfa Y nos va Qué amor Felipe Vos sabés que Sonia Si era varón Se iba a llamar Felipe Mirá Por suerte Así que bueno Es Sonia Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas Felipe Tres añitos Ya empieza a hablar Qué divino Qué linda abuelita Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Le mandamos un beso Y le cantamos El cumpleaños a Patricia Que es la mamá de Susy La mamá de una de las Sex and the City Cumple hoy años Y le vamos a cantar A Patricia Porque sí Esa Esa Me la suman a Alejandra De Yaneda ahí Porque dice Va, va Te estás cantando Un momento de cumpleaños Y a mí no Dice Bueno, pero es tu cumpleaños ¿Cuándo cumple hoy? Sí, es Ah, bueno Dale Bueno, espera Primero vamos a cantar a Patricia A Patricia Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas Patricia Y a Alejandra de Avellaneda Que cumplió 52 Que Laura no se olvide Del mua al final Que los cumplas feliz Gracias Patricia También es aniversario De casado número 11 Formamos una familia hermosa Con Anto y Mateo Mis hijos Muy bien Saluditos para Flor de Capital Muy lindo Mirámosle la época Para casarse Viste que los septiembre Son todos de casamientos Yo sé que todas Cuando uno va a ver una ropa Cuando va a ver al diseñador Y dice Uy, ¿qué día tenés? Y tengo mucho Claro, porque septiembre Es el mes de las novias Es terrible No se casan en julio No se casan en septiembre Mañana voy a hacer picnic De primavera Están hermosas las tricisas Las veo siempre Hicen por acá Hicieron picnic ¿Te recuerdan alguna primavera En especial así? Sí De adolescente Primavera nosotros íbamos Más días del estudiante Que era cuando más se festejaba ¿No? En la secundaria Y nosotros íbamos al planetario Mirá Me encantaba Nos encerraban en el planetario Y sean felices primordios No, mentira Yo me acuerdo una vez En la salada, chicos Teníamos, qué sé yo Ocho, nueve años Era la primera vez La salada era en las piletas En aquel momento No, no la feria La salada de las piletas Se le caen las trichetas de oro No, no, no La salada de las piletas Porque es cierto Que íbamos Sí a la salada Nosotros también la compran Mamá era muy cuidadosa Como nosotros Lo somos ahora Con nuestros hijos También Y cuando tenía la edad Ocho años Como teníamos nosotros Saltieron tres micros De la institución De una María Janner Para el picnic De la primavera Todos los chicos así Las únicas que llevábamos Mamá éramos nosotras Decir que mamá Era re canchera Re piola Re pum para arriba Había un lugar Donde había mesas O sea, no es que trajimos mesas Era como para hacer un picnic Ustedes no saben Bueno, ustedes se morirán de risa Porque Eugenia Seguro que va a decir Cómo te tocó el tiempo Y yo digo Qué es lo que comimos No saben las cosas Que desplegamos Y desplegaron En el picnic de la primavera Un día maravilloso Yo me acuerdo de ese día Que cuando se subió mamá Al micro Porque era la colectiva El micro Y dijimos Ay mamá Mamá organizó los juegos Lo pasamos bomba Y más Todo el mundo dijo Vamos chichi El año que viene Claro, como no es tu mamá Te gusta Pero lo pasamos regio Y mamá nunca Desentonó Al contrario Organizaba cosas Estaban buenísimas Me acuerdo con unos cigarets Estaba bárbara Como anoche Estaba bárbara Y organizaba juegos Yo me acuerdo Me acuerdo de eso Y después Otro El último día que me acuerdo Que después digan ellas Un día para la revista Radio Holanda 2000 Era un póster Era un 18 de septiembre Era un frío de morirse Blancas, papel Ahí nos vistieron Con capitas Que nos quedaban por arriba Bikini, coronitas Un espanto Después salió linda la foto Pero un espanto No morimos No, un frío Hacía de morirse Pero era Qué rica la batatona Prueben ahí por favor Qué rica la batatona Una locura Gracias Raquel Le quiero mandar un beso A mi hija Pil Que hoy llegó Llegó de Amsterdam Llegó de Amsterdam Estaba desde el mes de mayo Trabajando Vino acá Viene acá un tiempito De vacaciones Y después se volvió a ir Pero bueno Llegó esta mañana Muy bien Beso enorme ¿Ustedes se acuerdan De alguna primavera Aguja? Sí, la misma de ella Sí, sí En el colegio Después mucho Las primaveras No las festejábamos Porque después Cuando teníamos Los chicos chiquitos Estaba medio fresco Una vez que estás casada La primavera Viste con bebé La festejás ¿Cuándo? Es inmensa para Higuita Así hay que decirle Parece el arqueo de Colombia A Higuita Guguita Guguita O sea se matan los padres Poniéndole nombre a Augusta Y después le dicen Guguita Bueno pero suena Augusta Es como una Augusta Chiquitita Una Guguita Su madrina Abu Meme Y a la tía Abu Aunque no le gusta decirle así Las amo soy Gloria De Mar de Plata Me acuerdo Los sujitos de Meme Cuando en el programa siguiente Contó el nacimiento Y como ella se quedó Con los bebés Y al parque Tengo una crítica ¿Qué pasó? ¿A quién? A las jugueterías ¿Por qué? ¿Qué pasó? Chicos es una fortuna Los juguetes Perdónenme Hay que bajar los precios O sea que no le compraste nada No Es una locura Una locura Por favor Por favor Es un buen justificativo Lo compré porque está caro Una margarita No, no No, les compré Pero Chicos Es una vergüenza Lo que son los juguetes Por favor Y juguetes Todos chinos Porque duran dos días Por favor Los empresarios Y quien tiene que bajar Los precios de los juguetes Bájenlos Gracias Mirá Se amaron Nos miran todos los jugueteros Están re contentos Yo no digo Yo lo compré igual Compré el más barato Pero te digo Es verdad Cuando vas a la juguetería Y tenés estos famosos Además especiales Que empiezan con L Y terminan en Go Y vas a Estados Unidos Vas a otro país Vas a Europa Y esos para armar Salen Muy poco Y son igual ¿Cuánto te sale el pasaje? Pero acá te dan Acá te ponen El 100% Claro No puede ser que salga 6.000 pesos ¿Eh? ¿Qué? El control está abatatonado Le digo Está rico Con la boca llena De alguna manera Está buena de verdad 100% el exágeno No es joda la batatona Le digo Está lleno de la B Mirá ¿No? Viste que Mirá La transversalidad De la tarta de batata Es importante Porque ahí se nota La cantidad de batata No, perdón Ahí ¿Ves? Ahí se nota Impresionante La transversalidad Señor Ahí está Vamos todavía Bueno chicos Les quería preguntar Ya que estamos en la primavera Que parece que tiene que ver No sé por qué ¿Cuál es su perfume preferido? No digan marcas Pero más o menos Que ellos si les gustan Los cítricos Los amaderados A mí me gustan los de flores Tengo uno muy lindo Que es No, flores Caballitos A mi flores Sí Me gusta una de gardenia Y de jazmines Que es muy parecido Los dos Es una firma Framén Yo uso en invierno Uno más fuerte Vos sabés que a mí Yo no me huelo los perfumes No me los huelo Viste hay gente que Yo no los huelo Me puse perfume Y no me los huelo En invierno Me los pongo más fuertes Y en verano Busco de ser un tipo Un cítrico Tengo uno De verano Que es Uno que tiene Una tapa celeste Muy bien Y tengo en invierno Tengo otro Que es un frasquito Bordeaux Uno de este Loader ¿Para qué se pone perfume La gente? ¿Otro para uno? ¿Por qué vos decís No lo huelo? Porque yo me lo pongo Para mí Para oler bien Pero no me lo huelo Entonces, ¿sabés qué? Dejé de comprar perfume Porque no huelo ninguno Pregúntale a Laura Laura Yo me baño todos los días Todos los días Entonces no necesito perfume Perdón Me baña todos los días Dos veces por día O tres veces por día Llega al camarín Yo también me baño Todos los días Yo también Ya se baña tres veces por día Llega al camarín Y como a la ducha No tiene no sé qué Empieza con el spray Bueno, yo a mí me gustan Los que tienen Oleras mal Tienen un síndrome Es un toc-toc Es un toc-toc Es un toc Gustito madera Mirá Ese me gusta Qué lindo oler a madera Qué lindo oler a madera A mí me regalaron hace poco Uno con feromonas Pero todavía no me animo a usar ¿Qué es? Feromonas Uno con feromonas Probálo en otro ¿Me echaron a hablar? Son estrógenos Ah, mirá Mirá ¿Eh? No, no, no Son perfumes que supuestamente Atrae al sexo opuesto Porque tira la hormona ¿Cómo te fue? La feromonas Empezó a usarlo ¿Por qué no me lo? ¿Por qué no me lo pasás? Atención, en este momento Fíjate Hay una batatona Con feromonas Que atrae al director Mirá Ahí está Nuestro director A punto de clavarse una batatona En vivo impactante ¡Egole! 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 ¡Qué rico! Está riquísima Atención Nació la Control Cam Ojo, ¿eh? ¿En serio lo que decís? ¿No? Ojo que así ¿Qué cosa? ¿De la cosa esta? ¿La feromonas? ¿Sí? ¿Querés que traiga? Sí, traeme un bidón ¿Más querés atraer? No, yo no Te estoy diciendo Me lo regalaron Por eso ¿Más querés? Uno se lo pone para atraer No, me lo regalaron Porque hice una nota En estas reuniones que hay De sex tape ¿Cómo se dice? Son como las reuniones De tupperware Pero de sexo Y va una Y te trae cositas ¿Ah, sí? Aparatitos, todo Aparatitos Y te enseña ¿Qué sé yo? Y te puso el perfume Hice una nota Porque era de mujeres Pero yo fui a hacer la nota Y me regalaron cosas Quedaban ahí Y me lo quedé ¿Se quedó en la nota? ¿Se quedó todo? ¿Cómo hice una reunión? ¿Por qué? ¿Quiere que lo organice una? No ¿Cómo quedó? Primero va a averiguar Primero va a averiguar Pero conté ¿Qué te dan de probar? Te dan de probar Es eso Es como Son como las de tupper Pero viene y te muestra de todo Entonces vos agarrás y ¡Epa! ¿Y esto para qué? Es mixto Es mixto las reuniones Esto va para allá Va para acá No, no Es de mujeres No, de mujeres ¿Y vos fuiste? Yo fui a hacer la nota Ah, perdón Se quedó Ah, yo pienso O sea, las reuniones son nada más que Hombres con hombres Mujeres con mujeres No, en general son más de mujeres Los hombres no Eras el locutor El que conducías No, no, no Fui a hacer una nota Para la radio Fui a presenciar Una de las que hacía eso Era oyente de la radio Y me contó que hacía esto Entonces dijimos Bueno, podemos mandar un móvil Y un día a ver cómo es esto Y contarle a la gente cómo es Y me dejaron Un ratito Después yo me fui Y siguió la reunión ¿Y cómo se titulan esas reuniones? Le dicen así Tupper Sex Pero es una antigüedad O sea, ¿ustedes no escucharon hablar nunca de eso? Sí, hubo momentos que estaba de moda Iban todos a la tele Acá vino alguna vez Una chica que hacía eso Y vino de invitada Porque escribió un libro Se dice Sex Coach Y esas cosas ¿Sabés qué? Lula llamaba a la vieja La vieja Que chile besable De verdad Si a mí Virginia me autoriza Yo traigo acá a alguien Lo hacemos No, no No sé El horario Pero se han hecho cosas en la tele No, como productora ¿Nunca escuchaste hablar de las reuniones de Tupper Sex? No ¿Caplú? No Exacto Mirá, Virginia la hizo en su despedida de soltera Hizo una reunión Bueno, que llame Y que más o menos Dentro del horario Si hay cosas que se pueden mostrar o decir Claro Claro Vino acá una vez alguien también Sí vino No, no Con aparatos no Yo No se hicieron No nos acordamos No, no, no Yo me acuerdo Para que yo no me acuerde Vino Vino a hablar Pero no trajo como lorcito Veremos Aceites Como una cosa Pero bueno Por eso se hizo eso Se mostró lo que se podía mostrar Obvio Pero ella tenía todo Claro Claro Era primera por ese lado Bueno Hola Trish y Stipina Son hoy como siempre ¿De dónde es la ropa? Dicen Yo soy de Bahía Blanca ¿Habrá esa marca acá? En Bar Vos sabés que ahora se compran muchas cosas por internet Así que la podés comprar Sí, de verdad Y te la mandan Puede ser Sí, seguro Esto es divino Manden saludos a la Glory de Mendiolasa, Córdoba Me gusta el nombre Mendiolasa Mendiolasa La ciudad de Córdoba Mendiolasa Toda la gente de Mendiolasa Soy majo de Tuzangó Cada vez está más diosa Le podés mandar un beso a Belén Que es mi hija Y me dice Ay, tiene mi hija Que tiene a su beba internada Mi reina ¿Qué debe tener? Bronquiolitis Neumonía Es la época, viste De las neumonias Y mejor Mejor que esté cuidadita Ahí, viste Porque a una mamá Cuando le dicen Hay que quedarse La tenemos que internar Empieza Y no, porque está mejor Cuidada La controlada Cada 10 minutos Entra y sale un médico Un beso Belén Y un beso para vos, Abu Un beso, mi amor Acá alguien me dice Estaría bien que le manden La maleta roja A las trillizas ¿Qué maleta roja? La maleta roja Es la que viene con todo esto Yo me voy a fijar debajo De la cama de la cama de la cama de Chichín Está divino Sí, no saben el fin de semana Que va a tener Eso grande, Cata Mi amor Mirá lo que es Mirando el mar Qué lindo Lo bien que hace Es directamente proporcional En la distancia A la que uno mira hacia afuera Lo que crece el alma Hacia adentro Por eso nos gusta mirar el horizonte Anotalo, Lalo Hay que mirar el horizonte Anote ¿Usted todo lo que dice Lo practica? Lo practico claramente Porque nosotros somos seres naturales Viviendo en algo innatural Que es la ciudad Vivimos muy cerca Tenemos paredes Pantallas Todo el tiempo Tenemos cosas cerca Cerca, cerca Eso nos hace perder La profundidad del alma Entonces hay que ir Y mirar la naturaleza El horizonte lejos Y eso tranquiliza Por eso el hombre de campo Es tranquilo Y dígame ¿Cuánto cobra el taller? ¿Usted todo esto? ¿Eh? No, nada ¿No hace gratis? Lo hago gratis acá Mientras ustedes comen patatona Patatona ¡Hermoso! Tranquilo Besos para las Trichis Para Pato Para todos Gracias Desde Rosario Está muy soleado acá Si Laura se pinta como Euge Hoy estarían las tres muy parecidas Si Laura Se pinta como Euge ¿Vos sabés que Euge no está pintada? No está muy pintada Claro No, no está muy pintada Ahora le estoy llamando a Abelu No Me olvidé de ponerme una línea Pero porque ¿Qué dicen de la pintura mía? Si Laura se pintara como Euge Estarían las tres muy parecidas Es que estoy demasiado natural ¿Vos sos de Rosario? Están pintadas Mi marido se va a Rosario Y yo le creo como siempre También Es más lejos También es más cerca Se está yendo ahora Porque va a dar un taller de polo Y va a jugar un mini torneito No es la Copa de la Bandera La Copa de la Bandera es en mayo Es el 9 de julio me parece No, no es el día de la bandera Así que bueno Si ven un caballo Hay un hombre ahí Es el mío Cuídenmelo El lunes viene La super admiro Me conectan con la vida Soy mamá de tres niños Estoy separada después de 10 años De violencia Y canto para ayudar A personas con cáncer Para que puedan comprar sus remedios Me encantaría un día Ir a cantar al programa Qué lindo Sí, por supuesto Me gusta Mi nombre es Graciela Mancini Estuve en el programa del Pelado Cuando estuvo el Pato ¿El Pelado quién es? ¿Quién Pelado será? Hola Bruno ¿El de CQC será? ¿Vos en qué programa estuviste que estaba? Cantando ninguno Pero bueno No, por ahí él estaba cantando Y vos estabas ahí Bueno Ahí queda tu contacto Le decimos a Eugenia Me encantaría Eugenio Sí, en Canal 9 me dice Bueno, acá está Vamos a ver si la traemos entonces A Graciela Mancini Ah, qué lindo ¿Vamos a la cocina? Ah, está Lorena Parece, se está preparando Lorena ¿Qué hay? ¿Qué hay? A ver Lore, mostrame Que tenemos por allí El desayuno del día de hoy Con cacao Es especialista en cacao Y chocolate de origen Lore A ver Lore Te quiero ver Mostrame Mostrame Robert Mirá, ahí está Lore Y ahí están todas las cosas Epa, atención Que Lore tiene acompañantes Mirá, tú Ahí está Nadia ¿Cuál es Nadia? Pará, ¿cuál es? Levante la mano Lore Ah, mirá No escuchan nada No hagamos más esto Si no escuchan Sí, sí Chicos Eh, Lore Eh, sí ¿Ahí me escuchás? Te escucho Se va, se va Se enojó Se enojó ¿Qué fue? Ahí va, ahí va para allá Ahí va Pato para allá A ver eso, a ver eso ¡Hola! Y ahí se dejó Lore Nadia Y Diego ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Tranquilos? Miren, esto es un desayuno, señores Kuki con huevo frito Así se arranca la mañana ¿Qué se hizo esto? Yo Para ver Claro, para ahora ¿Para ahora? Opa, ya me intriga, eh A ver cómo queda ¿Ustedes ya quieren hacer sopa? Sí, sí, quiero ver con qué se moja eso Con qué se moja Lo va a mostrar Bueno, vos sos el barista Así es Vos sos el especialista en chocolate ¿Y vos vas a unir todo? Estoy a unir todo Y los escuchamos ¡Qué rico! Espectacular ¿Por dónde empezamos? Primero vamos a empezar con un juego No sé si querés jugar Sí, yo juego Bueno, vamos A ver Mirá ¿Para acá? Acá, por favor Dale, ¿tengo que cerrar los ojos? No, no, no Tenés que utilizar el sentido del olfato Muy bien, dale ¿Qué saber? ¿Me empiezo? Quiero que primero Ole, tranquila ¿Que me digas qué? Va, uno por uno Ese Después este Y ahora esto Quiero que me digas ¿Cuál de todo para vos? O si conocés alguno Que me digas qué es ¿Chocolate blanco? ¿Este? ¡Chan! ¡Chan! Que no sé qué es Este es fortón Como si fuera un pisito ¿Te cuento? Dale Bueno Este es chocolate blanco Tiene razón Perfecto Esto es Chocolate En lo que se llama En el mercado chocolate baño Que en realidad No es chocolate Ah, no sabía Esto es Prácticamente aceite hidrogenado Ajá Es aceite de palma Con un proceso hidrogenado Sí ¿Y esto? Y esto es La bendición De los que hacemos chocolate Es la manteca de cacao Ah Es lo que tiene Muchísimos beneficios En la semilla de cacao Perfecto Acá tenemos semillas de cacao Sí Que las podemos mostrar Y el chocolate blanco Lo podemos comer Por supuesto Y riquísimo Vamos a comer mucho más Mucho más ¿Esto es que es mentira? No entiendo Esto no Lo que te quiero decir Es que en el mercado Hay muchas cosas Que no son cacao Perfecto O no son derivados de cacao Esto es un chocolate blanco Vamos a ir con chocolate Puros De origen Perfecto Como es lo que tenemos Acá en esta caja Perfecto Bueno Estos son los granos de cacao No sé si se ven Sí, son muy fuertes ¿No? Para comerlos Parecen almendras Tenemos nibs Los nibs ya están tostados Tienen Estos son granos Que solamente están Fermentados y secados Sí Estos están Perdón Estos ya están pelados Descascarillados Y esto tremendo que es Y eso es la mazorca de cacao Es de donde viene Es lo que nos da el privilegio De tener chocolate De chocolate Exacto Está seca Porque obviamente pasó viajes Y tiene tiempo ya De traída desde Perú Está bien Pero se muestra Acá nosotros tenemos eso No, no tenemos Muy bien Nos encantaría Estamos viendo la posibilidad De hacer unas pruebas Porque por un tema de clima Un tema de suelo Sí, porque ese de climas tropicales Y subtropicales Ajá Generalmente Sobre la línea del Ecuador 10 grados para arriba 10 grados para abajo Más o menos esa es la línea Lo que pasa es que hoy Ha cambiado tanto el clima A nivel mundial Que tenemos la posibilidad De tener otra De hacer pruebas Por lo menos Y este chocolate ¿Y lo que vamos a pasar Para hacer las cookies? ¿Qué vamos a usar Para las cookies? ¿Qué? Vamos a usar Cacao en polvo Sí Que tiene la particularidad De no ser alcalino O sea Es natural Absolutamente Perfecto Estos productos son Vamos a trabajar Todos con productos de Perú Hoy acá Todo esto que ven acá Son productos traídos De distintos lugares De Perú Ajá Esto por ejemplo Esto por ejemplo Es de la zona de Cusco ¿Y acá se puede conseguir? No Este todavía no Algunos productos sí Pero otros no Por ejemplo La harina de cacao Es una novedad Que todavía no está en Argentina La vamos a tener acá Hoy por primera vez en la tele Qué rico Por favor Para que también las personas La gente Las mujeres puedan cocinar Y no tengan que usar Pero yo creo que en cualquier momento Esos productos los vamos a tener Es lo que estamos haciendo Aguante al cacao Para Porque Es importante decir Todos los beneficios Que tiene El cacao Como superalimento Exacto Hay mucho Acrodisíaco Antidepresivo Exactamente Es rico Es bueno Salen granitos Pero los sacábamos Tiene Más de 50 nutrientes Y tiene mucho beneficio Para la salud En el tema Por ejemplo Cardiovascular Fomenta el colesterol bueno Mirá Y Una mala publicidad Entonces el chocolate No No es que tenga Una mala publicidad El tema es que No se come Chocolate de calidad Claro Lo que tiene Todos esos beneficios Es el chocolate Puro El cacao puro Los nips de cacao Por ejemplo Como lo que vemos acá Que es el nips de cacao Exacto Que es el grano triturado Exacto Fermentado, secado Y tostado Perfecto Y ahora nos vamos Vamos a apagar esto No sé Cómo se apaga esto Ah bueno Es como en casa Que no sé cómo se toca Bueno Entonces trasladamos El cacao con el huevo frito Esas cookies Que son riquísimas Exactamente Trasladamos el cacao Para hacer unas cookies Y vamos a hacer unas cookies La verdad que vamos a usar El nips Que es el grano del cacao Ya tostado Como explicaba Lore antes Ahí les voy a explicar Un poquito más del nips Como la chispa del chocolate La vamos a reemplazar Por nips Que es un alimento natural Y vamos a hacer Para darle un contenido de humedad Vamos a usar zucchini Para hacer las cookies Perfecto ¿Puedo probar? A ver Sé de lo que estamos hablando Y esta ¿Se puede mojar así o no? O esto no va con esto Este pan está elaborado Con la harina de cacao Ah Entonces vamos a hacer un bocado toast Con palta, huevo Y pan de chocolate Ah Todo adentro Todo junto Todo junto Pero yo puedo probar esto Es por ahí ¿Qué te parece? Riquísimas Ni cerrada el zucchini ¿Tiene zucchini? Está como perfumada Me parece riquísimo Mira, para que no mientas Mira Mati Toma Porque vamos a que otro pruebe Ahí está Es espectacular O sea que el pancito Tiene que esperar Para mojar con el huevito Tal cual Yo voy a empezar Mientras tanto Vos cerraste el plano Acá Mati ¿No? Porque va a entrar Dalo que es medio feo Y va a apagar el extractor Que no se lo vea Podés ser Cerrá el plano Y quedate con ellas Que son lindas Y nosotros los feos Apagamos el extractor Bien Mirá Pero ustedes sigan Porque si no mire No mire Vamos Bueno Yo empiezo entonces Para hacer las cookies Vamos a poner Manteca pomada Muy rico Qué rico que es esto ¿Viste? Mati Está buenísimo Azúcar Recontra saludable Recontra saludable Aparte de sano Sí Te genera una sensación De saciedad Y reemplazamos Lo que es el chocolate Por los nips de cacao Ahí Lore Contale un poquito bien Qué son los nips ¿Qué es un nips de cacao? Ahí ya les cuenta Fermentado Tostado Secado y tostado Sí Ese es el grano El grano Eso está seco Seco Estos ya están Tostados y descascarillados Bien Cuando se descascarillan Se trituran Y vemos esto Y eso va a la cookie Eso va a la cookie Perfecto Y esto Le da el sabor a chocolate Y cuál es la diferencia Con el chocolate tradicional Digamos Qué tiene No El nips que ves ahí Luego pasa por Otro proceso Justamente para poder obtener Lo que se llama El licor de cacao Que es digamos El producto Con el que se desarrollan Los chocolates Bien ¿Por qué vos hablás Del cacao como súper alimento? Y yo escuché hablar De que tiene un montón De propiedades Y sin embargo El chocolate tiene Como una fama horrible Y en general Dicen No, pará Lo primero que es De la dieta Sacá los chocolates Siempre El chocolate es como El permitido Lo que está mal No, porque Porque no En realidad No hay información Sobre el cacao Nosotros al no ser productores Argentina No hablo Es más difícil Conocer determinadas Ventas Perdón No tiene ni idea El olor El aroma Perdón Que salió Cuando abrí Esta cajita En esta caja Tenemos Mantecas de cacao De distintos orígenes Este que es un grano Fermentado y secado Estos que son distintos Cacaos en polvos Alcalinos O sea No, no tienen Son totalmente naturales Y con la diferencia De los cacaos Que habitualmente Conseguimos Que en general Tienen agregados De azúcar Esto no No tiene nada Tienen un 22% De manteca de cacao Que en realidad El valor Que le da Al chocolate Es la calidad De la manteca de cacao Sí, mirá Perdón No, no, está perfecto Esperá, ahí Robert Ahí mirá Te va a ser difícil Hacer foco, ¿no? Pero mirá Quería mostrarte eso Que tiene ahí rotulado Todos y cada uno De los granos La cantidad de cosas Que tiene Y empezás a ver Cosas del Amazonas Del Perú Y todo lo podés ir Armando Y usando Para distintas cosas Exacto Por ejemplo Con la harina de cacao Esta Que ven acá Quiero que huelan Porque esto Lo interesante que tiene Son los olores Y los olores verdaderos Digamos Del cacao No sé Particularmente A mí me parece Que tienen hasta Olores a selva Es rico Qué rico, por Dios Te van a cargar una cuchara Y me gustaría Hacerles probar Algunos de los chocolates A mí me dan ganas De enamorarme Quiero que prueben esto Por ejemplo Hubo un momento En el que había Como una cosa Esto es un chocolate Amazónico De la firma Kukai De Perú No había una época Como una cosa De chocolaterapia Que te hacían ¿No? Ah sí Perdón Como Esto está como perfumado Como que tiene Tiene piña Es una delicia Este chocolate Bueno acá tenemos Con mango Con naranja Con canigua Que es un cereal Selvático De Perú Esto tiene 70% De cacao Amazónico Del Amazonas De Perú Manteca de cacao Es que no es chocolate blanco No es chocolate blanco O sea Esto no tiene Esto es la base La base O sea Nosotros en el grano De cacao Tenemos parte de fibra Y parte de manteca De cacao Cuanto mejor sea Y más cantidad De manteca de cacao Tenga el grano Se define La calidad del grano También y cotiza Muchísimo más En bolsa Digamos porque El cacao Es un commodity Bien Entonces repasemos De todo lo que Tenés acá Esto es el Cacao Además Esta es la mazorca Obviamente está seca Esto tiene colores Rojizos Amarillos Particularmente Este rojizo Anaranjado Para vos es casi Un trofeo Sí eso es un trofeo Porque estuvimos Además En la selva Estuvimos en Los cacao tales Y la verdad Que es una experiencia Maravillosa Más allá de que Vinimos comidos Por los mosquitos No Es un placer Además Lo que tiene de bueno Lo que tiene de bueno Es que Como Las civilizaciones Antiguas También Ellos consumían En un primer momento Lo que es la pulpa Del cacao Que es lo que envuelve A todos los granos De cacao Dentro de la mazorca Hoy se aprovecha Casi toda la mazorca Lo de afuera Es abono Lo de adentro Pegado a la cáscara Se hace almidón Con la cascarilla Con lo que se saca De los granos Cuando luego de tostar Se hace la harina De cacao Uy perdón Y con el musílago Se hace miel Que no la traje acá Pero también Hemos hecho Nosotros Con las momeras Hemos hecho bombonería Con la miel De musílago Y Ese es el de mango Ese es el de mango Si Y bueno Con esta harina Que ven acá En muestra Es con lo que va a estar Hecho el pan Bien Entonces De todo esto Usamos la harina Nos venimos para acá Y ya Nadia Está preparando Las cookies Que se vienen Y vos estás esperándonos Para contarnos Del café Mirálo como está Un desayuno De lujo A ver como venimos Cookies y pan Entonces teníamos La manteca El azúcar Le pusimos El zucchini Y el huevo Acá tenemos Todo lo que tendría A ser la parte húmeda Entonces acá vamos a poner El cacao Ustedes no saben El sabor Mati Es riquísima Las galletitas Los nips de cacao Que los vamos a ir moliendo Es espectacular La verdad que se cortan solos Y la verdad que quiero Que queden un poco enteros Para que al morder Las cookies se sientan Claro Si te sentís que tenés El cacao O el chocolate No sé que es Es rarísimo Esperá que se apaga No importa Seguimos Seguimos porque No pasa nada Ponemos todos esos Tal cual Y vamos a agregar Avena Como para equipalar La humedad Del zucchini Qué rico Un poco de avena Me gusta porque Esto hay que hacerlo Como en la oscuridad Estamos creando un clima Para que Vos en este momento Sos como Demi Moore Del chocolate Estás ahí Como una cosa Más íntima Y ahí está ¿Qué pasó? Que fueron Los domesticadores Junto con otras Con los aztecas Y los olmecas Fueron domesticadores Del cacao Para ellos El cacao Simbolizaba Como la oscuridad Justamente Pero más que nada Porque estaba Asociado Porque por ejemplo El árbol crece Con sombras Necesita árboles Más altos Que le hacen sombras Entonces El maíz Estaba asociado Al día Y el cacao Estaba asociado A la noche O a la oscuridad Está bien Bueno Tiene todo Una que tengo La parte húmeda Que es lo último Que tengo Le voy a agregar La harina Podemos usar La harina blanca O harina integral Igualmente Ya tenemos Una parte De un aporte Muy sano No pasó El color verde Al color chocolate Ah, el color chocolate Porque el cacao Va tiniendo Y va Es un superalimento Para los chicos Porque pueden Enmascarar el cacao Con el cacao El zucchini Siempre usando la mano Nunca Nunca nada A ningún otro instrumento Siempre usando la mano Porque también Lo que intento Es unir todos los elementos Y ahí fue la palta También Perdón No La palta Vamos a una boca La palta Lo que voy a rellenar El pan Un avocado toast Ah, bien El avocado Con el huevo y todo Un avocado toast Por eso no me dejaron Romper el huevo Exactamente Entonces Yo ahora voy a dar La forma a las cookies Y le doy el pie Muy bien Estos son esos desayunos Que vas a hoteles Contra de renombre Es top Es top Un avocado toast Y vos decís ¿Qué es esto? Porque hoy está buenísimo A ver Y viene el barista Y te explica el café ¿Qué vas a estar haciendo? Hoy vamos a hacer un cafecito De Nicaragua En un método Que se llama Kemex Ya como estamos en televisión Ya tengo el café molido ¿De dónde sos? Yo soy de Paraguay Pero me vine hace mucho tiempo Y hoy estoy cumpliendo 28 años aquí En Argentina Bueno, cuestión 28 años hace que estás acá No, 6 años que estoy en Argentina Hoy cumplo 28 años Entonces ¿Estás de cumpleaños? Sí Pero Javi Berra y Tuyú Tienes cara de 28 Tienes cara de 28 Tienes cara de 28 Tengo el café Lo molí antes Como para prepararlo En el método Que se llama Kemex Lo que hago es siempre Agregar el cafecito molido También el café Como el chocolate Es un alimento Nosotros trabajamos Con un producto agrícola Que depende de un montón De factores Para que ese café vaya Teniendo diferentes tipos de sabores Nosotros en la cafetería Yo trabajo en Cigalona De una cafetería especialidad Entonces bueno La idea es Demostrar al cliente Todo el potencial Que se puede hacer Con este producto Claro Dependiendo de la zona Donde se cultiva Dependiendo de la región Donde se cultiva el café Va cambiando mucho Sus características Te voy a hacer Una pregunta difícil Para vos Porque va en contra De tu trabajo A ver Vos pensás Que la gente Entiende realmente Cuando vos les mostras La diferencia Y todo O bueno Está de moda Distinto tipo de café Y en el fondo Dame un café y listo No, no La gente entiende Definitivamente Yo creo que en Argentina Se consume muchísimo café Hay hábito de consumo Pero no hay cultura De café Entonces lo que nosotros Hacemos hoy en día Con todos estos alimentos Nuevos Con el cuidado Que se le da ¿Qué sería lo primero? Alguien que nunca Tiene primer grado de café ¿Qué sería lo primero Que debería pensar Cuando prueba un café Para empezar a tener cultura? ¿Qué tienes que saber? Más que nada Lo que yo hago Es siempre preguntar al cliente Cómo toma el café Si lo toma frío Caliente Con leche Sin leche Obviamente Mi recomendación como barista Es que lo tome el café solo Y sin leche Para apreciar mucho más A la materia prima ¿Y la temperatura? Y la temperatura Bueno La temperatura Nosotros manejamos Como podrás ver Tengo mi termómetro El control de la temperatura Para justamente ir manejando La extracción Adecuada para cada café Pero no tiene que hervir el agua Pero también si no dejas hervida Después tiene Ese café tibio No sé si Es como muy complejo Porque nosotros Depende del café Del verano Claro Nosotros necesitamos Si o si Siempre alta temperatura Para poder desarrollar La extracción Ahora Para tomarlo No necesariamente Necesitamos tener alta temperatura Es una cuestión Más de gustos personales Obviamente El paladar Siente cierta comodidad A 55 grados Por así decirlo ¿Y qué pasa con el descafeinado? El descafeinado Es un proceso muy violento Que se le hace al grano de café Para separar la cafeína De ese grano O sea entonces Al pasar por ese proceso violento Lo que haces Es no solamente sacar la cafeína Sino sacar un montón De compuestos químicos Que se transforman En sabor En ese café Exacto No es tan rico O sea que perdés café Perdés cafeína Sí Y también perdés un montón de sabor O sea tenés un café casi insípido Sin poco sabor ¿Y este qué vas a hacer? Es un café de Nicaragua Le pusiste un agujerito en el medio Sí Le hice un pequeño agujito Como para canalizar el agua El barista siempre Digo Es como el pastor del agua Sobre la cama de café Lo que yo hago Es buscar el mejor recorrido del agua Para que el café Para que el café Trabaje de la mejor manera Y arrastre la mayor cantidad De sólidos solubles en la taza Mirá Mirá Marcame un segundo Mirá Está entrando al horno esto Quería mostrarlo Porque mirá como lo mandó Qué rico Así no A la sin zampón casi De decir un amigo mío A la zamposón Se aplastan Y se hacen más grandes Y ahí van a venir Y cucardas Bien Continúa el negro Ahí va Lo merezco un poquito Espero más o menos 30 o 35 segundos Para que el café se asiente Se prepare La cama del café Para realizar la siguiente extracción Y después voy agregándole El resto de la cantidad de agua Vos imagínate Ya vas viendo como está Sí El aroma que tiene Me encanta ¿Qué diferencia El café de Nicaragua El de Colombia El de Venezuela El de Roar Este cómo dirías Que sabe Más livianito Más fuerte Este es un café súper frutal Vos imagínate Que el café es una fruta Entonces nosotros lo que hacemos Es representar esa fruta Como tal En cada taza de café Lo que nosotros siempre buscamos Es Que cada café Exprese su mejor potencial En la taza Entonces nosotros siempre Lo que hacemos Es recomendar el método Indicado para preparar ese café Cada café tiene una variedad Por ejemplo El café que estamos tomando hoy Es un pacamar amarillo Como decirlo Un Malbec o un Cabernet Sauvignon Exacto Para poder entender un poquito Porque a veces Mira ¿Cómo me lo repites por favor? Pacamar amarillo Pacamar amarillo Es la variedad De este café Pacamar amarillo Pacamar amarillo Mirá Hablando de amarillo Perdón Desde Caracas Desde Caracas Una mazorca de cacao fresca Nos manda acá Muy bien Qué rico Para Lore Mirá Mostrándola ahí Un beso grande para ella Que creo que es una amiga de ustedes Que nos mira siempre de Venezuela Sí Así que bien la mazorca Distinta de la tuya Acá fresca En el momento Amarilla como el pacamar Como el pacamara Bueno hay pacamara rojo Hay pacamara naranja Hay muchísimas variedades de café Que a veces Cuando nos dicen ¿Los colores son de suave O de directamente del grano? Es del grano Y también un poquito Por el tema de la maduración En la planta O sea va cambiando Dependiendo de la época de la cosecha El tiempo de la cosecha A veces se cosechan Los granos más maduros O las frutas más maduras Para determinado tipo de sabor Cuando están más maduras Obviamente tienen mucho más dulzor La fruta Entonces se aprovecha mucho mejor El sabor de ese café Y otra cosa que es importante En el café Que tiene estaciones O sea épocas de cosecha Épocas en donde se cultiva Épocas en donde Va cambiando la zafra ¿Y cuál es la época Que se cosecha La época que se cultiva? Va cambiando mucho Por el origen Colombia tiene una época de cosecha Brasil tiene otra época de cosecha África, Asia Tiene otro tipo de cosecha ¿Acá? Acá en Argentina Hay proyectos Pero como el café Es un país Es una planta tropical Crece solamente En determinada zona del trópico Entonces necesita Necesita cierto microclima Para poder crecer Perfecto ¿Cuánto falta para tomarlo? Ahí va Falta un minutito Ya casi Está listo ¿Hay tacita para todo o no? O él se hace para el solo ¿Cómo es? El barista es egoísta Decir la verdad Nadia No, no es egoísta Sí, el barista es egoísta Lo define la palabra Mirá, barista Es el egoísta del bar Lo dice la palabra A ver, aquí está Yo les voy a mostrar un poquito Del pan Rápidamente Ya tenemos los cookies en el horno Vamos rápido con el pan Así se los muestro Para que entiendan El uso de la harina del cacao Voy a hacer algo muy básico Voy a poner harina Me preguntan Desde Harina de cacao Sí Desde Mozambique Mirá Mirá donde se están mirando Mozambique Si al momento de estar filtrando el agua No se va enfriando Cambia la temperatura Eso no lo perjudica Va cambiando la temperatura Pero igual me la he hecho Lo tengo controlado O sea, yo lo calenté A una temperatura alta Para que vaya bajando Y llegue a la temperatura ideal Para tomarlo La temperatura yo la sentía Más o menos en 92 93 grados Para cuando yo la infusione Baje a 85 82 grados Y la temperatura de servicio A que 55 60 Sea en la taza Finalmente Una temperatura cómoda Y solo Complicado Vos en tu casa Tirás dos cosas Lo batís Y listo Sin azúcar Sin nada Usted Perdón Nuestro productora Virginia ¿Se hace el batido? ¿Sabías que el batido? Vos me confirmás O no Me dijeron esto Pero es fuerte Lo voy a decir Se enoja Que el batido Eso se hace Con todos los restos De lo que se procesa En otros cafés Lo que no Sería Exagerándolo Sería como No, no lo puedo decir Hice una analogía Una vez Me dijeron Más o menos ¿Puede ser algo así o no? Nosotros venimos Básicamente A cambiar un poquito No le gusta ni hablar A los guaristas No le gusta ni hablar No, no Hablémoslo Hablémoslo Porque es algo Que la gente ¿Pero es que lo comprás O lo hacés vos? No, no El que te venden En el supermercado Que vos lo batís Con agua Y azúcar Y... Eso es el resto No, no es legendario El que te venden Para filtrar Es otra cosa Últimamente Se está usando Mucho ese El de batir Antes lo filtrabas Con los filtros Melita ¿No? Claro Con el filtro Melita Claro Y eso lo que dicen Es que De todo el proceso industrial Que se hace Con los distintos tipos de café Los restos Lo usan para el batido Lo que nosotros tenemos acá Es un café de especialidad Más o menos El 7% De la producción mundial De café Es de especialidad El resto Es consumo gourmet O de comercio masivo Claro Entonces ese comercio masivo 5% Mundial de producción Que es lo que es Chocolate de especialidad También con el cacao Pasa algo pareciendo Así que bueno Es exclusivo Mira ya está filtrado Ya está filtrado Lo vamos a probar Y mientras Diana termina con el pan Dale Sigo Entonces tengo La harina de cacao La harina blanca Voy a agregar La levadura instantánea Vamos a agregar Un poco de azúcar Para estimular Que sea más rápido El levado del pan Y voy a agregar El agua No vamos a llegar A hacer la fermentación Pero para mostrarles Como es el uso De la harina de cacao Que la verdad Que es muy interesante La harina de cacao Es una harina Que no es panífica Y cable sola Entonces hay que mezclarla En un 25% Con harina blanca O harina integral Está bien Bien Y ahí te Y a qué sabe Lo que pasa Que no, no A qué sabe Sabe a cacao Puro Sabe a Perdóname ¿Esto lo podrían comer ¿Esto lo podrían comer celíacos? Le voy a dar un dato Sobre la harina de cacao Reparás, lo que estoy preguntando Lo que estoy preguntando Lo que estoy preguntando de los celíacos Es una masa muy liviana El chocolate Si uno guarda mal guardado en la heladera El chocolate Absorbe Absorbe todos los olores de la heladera Y lo mismo acá Podemos llegar a sentir el olor del mojillo Por eso vos lo tenés absolutamente cerrado Trato de cerrar todo por la duda Muy bien A ver, vamos con el Un olor diferente Un olor a A una verdura No sé, como oliva No sé qué Como fruta Exacto Como frutales Como bien frutales Como frutos amarillos Está muy rico Es como un café que se puede disfrutar fácilmente Tomándolo solo No hace falta ni siquiera agregarle leche Entonces siempre Como comienzo a romper el paradigma Un poco del hábito de consumo Que tiene la gente Nosotros siempre Cuando le decimos café Lo primero que nos imaginamos Es la tapita roja En la cena O en el supermercado Pero nadie se imagina Que el café es una planta Que es un producto agrícola Que pasa por un montón de procesos Súper importantes Para llegar finalmente A la taza De una cafetería O de nuestra mesa Impresionante señores El barismo Mañana es nuestra Y estamos cortándose bien El avocado Un desayuno gourmet De lujo En el día de hoy Mirá lo que 100% húmedo También lo que le agregamos Perdón Esto va a ser eso Hoy te convertís en eso Uy, perdón No pasa nada No pasa nada Mira, tiene lindos tatuajes Aprovechamos para mostrar Hay una palta tatuada Una palta Mirá los dos ¿Los viste? Mati Se usa mucho la palta En los gastronómicos Se me tatúa palta A mucha gente Me la puso de moda A Miguel Granados Y oh Es verdad Miguel Granados Puso de moda La palta en el tatuaje Y a partir de ahí No hizo palta Que nadie pregunte ¿Qué hora vas a hacer? Con el huevito arriba Voy a hacer Entonces vamos a aprovechar El pan de cacao Que la verdad Que quisiera que lo prueben ¿Puedo probar? Sí, claro Así parta en el pan Lo más naturalmente Sin mística Así nomás Está rico ¿Puedo probar? ¡Puedo probar! Es como saladito también No es el cacao No es una locura Entonces vamos a ponerla Es loco No tiene Esta harina No tiene ningún tipo De agregado No, no Vamos a ponerla La tostada Lo que voy a hacer Es ponerle la palta Por encima Y esto debe tener Unos nutrientes Ah no, me muero Es un mes Es uno Es una experiencia O sea Tiene gustos distintos Puso la piel de pollo Para que me puso la piel de pollo En serio Sentir gustos distintos Yo estoy muy De que me gusta Sentir gustos distintos Últimamente Es una bienvencia Cuidado Entonces vamos a poner La palta Le voy a poner un poquito de sal Para realizar el sabor De la palta Ahí va Venimos Voy a poner unas nueces Es un esfuerzo peligroso Sustín Para darle un poquito más De nutrientes Hay que tener Claramente Acá me están diciendo Eso es muy raro Mucha gente lo ve muy raro ¿Por qué muy raro? Bueno, por eso Un pan El pan El pan ¿A qué sabor tiene? A pan Pero vos pensás Que para la gente Que te come pan con manteca Y punto De pronto le estás haciendo Un pan con chocolate Le metés nuez Le metés palta Le metés un huevo frito No, no Tienes cacao No es lo mismo Que chocolate Es verdad Cacao, ¿no? Le están corrigiendo Y está bien Podría tener chocolate Podría Acá tenemos Después podemos Probar un 90% De chocolate ¿Eso te lo tienes ¿En un frasco o no? A ver No, va así Chararán Mirá, mirá Laura como acomoda Para agarrar Albo amarillo No lo dejen Sin el amarillo No lo dejen Sin Hay que probarlo Todo junto Pero esperás Pero es momento Porque esto No tengo palta acá Oh, se me da locura Terrible, ¿eh? No palta nada Oh No, no, yo me quiero llevar El pan Este a mi casa Te lo puedo Por la locura Permiso Oh, es terrible A ver, voy a probar yo Con que quede todo, ¿no? Me dijiste Le agarro nuez Piden, piden pan Piden pan No le dan A ver El bocado ¿Está la palta? Sí Ya, todo No, tiene todo Todo bien Ahí Te moriste Ahí, mirá Todo me moriste Todo es todo Es muy grande esto Es muy grande eso, señor No, todo bien Y Increíble Diferente, rico Voy a poner las recetas en mi página La tarde voy a poner las recetas en mi página Si las pueden aprovechar En Instagram Arroba Nadia Arce Chef Ahí van a tener las recetas Para que las puedan Practicar Y me pueden enviar la foto A ver si Si hay quien se anima A hacer recetas con cacao Es de morirse Dame el tenedor Es de morirse esto, chicos Además, me decís Bueno, huevo, pan y palta Pero no No es así Porque la vedette Es este pan Es este pan espectacular Muy rico, la verdad Felicitaciones, Nadia Bueno Gracias, Lore Gracias, viejo Pero no me acordé tu nombre Diego Diego, ¿tienes Instagram también? ¿Cómo hacen para consultarte? Arroba Nadia Arce Chef Esperá, vamos de aburo La Romea Vamos de aburo Esperá, Diego Yo trabajo en Sicaló Café Arroba Sicaló Café O Diego Baetker Mi nombre Ahí te buscan, Diego Diego Baetker Valker, con B larga Ahí está Nadia Nadia Arroba Nadia Arce Chef En Instagram Ahí tienen mis recetas Mis eventos Y todo para que me sigan Vamos, y Lore Y yo Arroba Las Romeas Las Romeas Vamos, ahí va todo Estamos con todo lo que es Chocolatica Cacao Especialidad Y haciendo el aguante Al cacao como un superalimento Superalimento Estamos teniendo novedades Todo el tiempo con cacao Siempre lo intentas Bueno, Lore ya ha venido Alguna vez para maridar Cacao con vinos Con comida salada Antes de desayuno Está genial Porque te abre un poco La cabeza también De lo que se puede Salimos de la estructura Y para vos para cocinar Tener ingredientes nuevos Te da otra historia Te motiva Y me da oportunidades De crear productos nutritivos Y atractivos para la gente Y Laura O sea, vos pensé que Laura Obviamente que es tester de esto Pero ella Si no es Te come un morrón crudo Un apio Podrido No importa nada No, no, podrido no Pero de pronto probando esto Está bueno Está bueno Impresionante Impresionante Bueno, señores Nos vamos a ir A donde? Al living Estamos en el living Ya Allá se quedaron Se quedaron sin probarlo ¿Vas a llevar algo para allá? ¿O te vas a comer todo, Laura? ¿Vas a llevar algo para allá? ¡Qué rico! Vamos con el avocado Hacia ustedes Avocado de Cardinale Dale, Eugen Dale, Emile Dale a ustedes ¡Qué rico! ¡Qué rico! Pero mira con qué nos devolvés Acá estamos solas Con café Cabizbaja Con un sándwich riquísimo Lo trajo Raquel Pero Lo tenemos a Fernando Fernando Es su prensa ¿Qué es esto? Qué raro La combinación de chocolate Con huevo Con huevo Es una tostada de cacao Claro No es chocolate No es una barra de chocolate Encima le pongo la palta Y le pongo el huevo No, porque yo decía ¿Qué es esto? Un desayuno Como si le pusiera la palta Una cucharada de crema De chantilly Es toda base de cacao Claro ¿Y qué? Es espectacular Pero el huevo estaba frío No Sí, pero no te importa Porque está natural A vos no te importa nada No No, no, no No, perdón Perdón Viste que a veces tenés Unas comidas O unos dips O unos dips Con el huevo Pasó por agua Y está natural Está frío Este huevo frito Este huevo frito Pero tiene un gusto Distinto Claro Porque si es el Viste que el cacao No es tan dulce Sí, para nada Cacao es fuerte Pero sí Como tenés los pedacitos De este Granito de cacao Que no sé cómo se llama Para llegar a esa textura Que vos mordés Y es como si estuvieras Con el chocolate ¿Y el café lo probaste? Riquísimo Pero es como si no Estuvieras tomando café Ah, ese es mío Entonces es rico Espectacular Bien transparentón Pero, viste, potente No, no, no Riquísimo, riquísimo Bueno, que no queda nada Bueno Vamos ¿Qué tal? Ahora sigo con el mate cocido Si no, me interesa el halo De nuevo Dame esa muchacha de miga De jamón y queso Va a mezclar todo Dios mío El baño va a funcionar de primera Ay, mi camarín Eso tío Tiene una salud de hierro Con todo lo que come Tiene todo de hierro Y hablando Y engancho con eso Con la salud de Jorge Lanata Que ya No está más En la clínica En la pavaloro Le dieron de alta Le dieron de alta Tiene de todas formas Un tratamiento ambulatorio Bien Que tiene que cumplirlo Están tratando De que lo cumpla Porque, viste Que es medio Es reacio Hay pacientes Y pacientes Es reacio Pero bueno Y mi querido Cachito Castaña Cacho Castaña Me dijeron que está En un lugar de rehabilitación Sí Para respiración Exactamente, sí Ah Una cosa así Una cosa así Sí, yo para el lunes Le voy a traer más información Bueno, entonces Pero bueno Jorge, ahora ya vuelve Este domingo A su programa Ah, entonces Pues lo puede hacer Así que Y de paso digo A Susana Jiménez La semana pasada Le vino bárbaro Que no estuviera Por el tema del rating Porque ellos compiten directamente Claro Y Susana subió Un 50% del rating Claro O sea Fue el programa más visto De toda la televisión Que acumula Que acumula Un 50% del rating